Los locales del centro de la ciudad permanecerán cerrados el próximo jueves en el Día de la Bandera. El viernes, cuando se celebre el feriado Puente, volverán a abrir sus puertas, pero deberán pagar la diferencia a sus empleados. Los locales del centro de la ciudad el 20 de junio, en su gran mayoría, van a estar cerrados, exceptuando algún gastronómico o algo especial para atender al transeúnte o al turista. Y el día 21, viernes, van a abrir normalmente. Y, por supuesto, sábado y domingo, aquellos que lo hacen habitualmente, lo harán de la misma manera, siempre, lógicamente, teniendo que abonar lo que la ley de trabajo demanda para los casos de los feriados largos. El día viernes, inclusive, también, ¿no es cierto? Exacto, justamente el día viernes, su feriado Puente, como tal, tiene el tratamiento que por ley de trabajo corresponde. ¿En el centro de la ciudad se conoce la cantidad de locales que van a estar abiertos el viernes, o se sabe que van a estar todos ya? No, han manifestado casi toda la voluntad del viernes de tener abiertos. Consideren que va a ser un día muy aceptable para la comercialización. Si es que viniesen turistas, como está previsto y ansiamos, el viernes puede ser un buen día para que se hagan su compra, porque el día 20 de junio participarán del acto de la independencia, recorrerán el río, en fin. Es un día más aceptable para lo lúdico, y esperamos que del viernes en adelante puedan concretar negocios en los comercios. El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, comentó que se espera que el turismo reúna gran cantidad de personas en la ciudad para que las ventas que comenzaron a levantar con el Día del Padre sigan creciendo. Estamos en necesidad de vender, hay un cambio de temporada, se vino el frío, en fin, puede haber mucha gente en la ciudad con motivo del feriado largo, así que, bueno, están todos preparados para que así ello pueda ocurrir. ¿Las ventas del Día del Padre han superado sus expectativas? ¿Han cumplido? En algunos casos sí, fundamentalmente en lo que es indumentaria deportiva, que ha superado hasta la venta media nacional. Muchos no han manifestado que indumentaria se ha movido muy bien, traccionado por el cambio de clima, que todos prefirieron regalarle alguna ropita de abrigo al padre para que no se nos enferme. Perfumería es una de las áreas que tuvo muy bien, gastronomía estuvieron muy bien. En fin, fue una mejora de cómo venían las ventas en líneas generales con respecto al semestre del año anterior, pero creo que aún con estos guarismos no alcanza todavía a superar lo que fue el primer semestre del 2012.